Vamos a ver, ¿cuál es el problema de los problemas? El problema de los problemas es que no os sentáis a resolverlo, lo leéis y si no lo veis al momento ya lo dejáis. Así es imposible resolver cualquier problema. Los problemas necesitan de probar soluciones que no salgan hasta que encontremos la que sale. Y mientras se van desarrollando en el cerebro las redes neuronales que van a permitir resolver nuevos problemas. El problema con los problemas es que no salen a la primera y no tienen que salir a la primera. Entonces los problemas es una práctica de aprender a resolver problemas en la vida real. Los problemas en la vida real no tienen una solución fácil, no son fáciles, pues si fueran fáciles cualquiera resolvería cualquier problema, ni tienen una solución única, ni directa, ni nos van a salir a la primera. Y si un problema complicado tú le encuentras una solución muy simple, es que o eres un genio o te estás equivocando. Entonces, ¿cómo se aprende a resolver problemas? La única manera es resolviendo problemas. La única manera. ¿Cómo se aprende a nadar? Viendo vídeos, nadando. No hay otra manera. Entonces, ¿qué requiere aprender problemas? Que uno se siente y vaya probando. Estrategia de resolución de problema. Hay pasos que hay que seguir. Leer bien el enunciado, por ejemplo, entender lo que nos pide, identificar lo que es la X, pero eso es diferente en cada problema. Por tanto, la única manera es probar y equivocarse. Que te sale a la primera, perfecto. ¿Por qué a mí me salen todos a la primera? Porque cuando empecé me sentaba y me tiraba. Si hacía falta una hora y media hasta que me salía el problema. Si queréis que os salga más fácil, no lo vais a conseguir. No vais a aprender a resolver problemas. Entonces, por lo que ha optado el sistema educativo es no hacer a la gente pensar. Es decir, os ponen una serie de problemas que son siempre los mismos. Os explican esos problemas nada más. Y con eso que sepáis, aunque ustedes no lo saquéis porque os lo explican, no os dejan aprender, ya aprobáis. Incluso podéis sacar un 10. Pero no aprendéis a hacer los problemas. Entonces, la única manera de aprender a hacer problemas es sentarse y ponerse a hacerlo. Y hasta que no me salga, no me levanto. Eso es lo que han hecho los científicos durante cientos de años para desarrollar la ciencia. Los científicos se hacían preguntas sobre problemas de los que no tenían la solución ni podían preguntarle a nadie. Si ellos hubieran hecho igual que os enseñan a vosotros, que es o mirar la solución en el libro o mirar estos problemas que son iguales y hacerlo igual, nunca se hubiera desarrollado la ciencia. Jamás. Jamás hubiéramos tenido aviones, ni móviles, ni nada. Entonces, hay gente que sí es capaz de sentarse y resolver un problema. Que en principio no tiene solución. O nadie ha llegado a una solución. Entonces, podéis limitaros a hacer los problemas que ven en el libro y aprenderos lo de memoria. O podéis imitar, poneros un reto que es, yo puedo hacer lo que hizo Newton o lo que hizo Einstein a mi nivel, a vuestro nivel. Yo puedo ponerme con un problema en principio que no sé cómo se hace y hacerlo. Yo creo que sí. Porque yo lo he hecho. Que yo no soy Newton ni Einstein, claro que no. Pero lo que me ponían lo hacía yo. Yo. Me equivocaba yo. Y encontraba mi manera de hacerlo. A veces era la misma que el profesor, otras veces no. Pero la única manera de hacer este problema es pensar. ¿Qué he ganado con eso? Que ahora puedo resolver cualquier problema. Bueno, ejemplo. Si aumento en 5 metros, el lado de un cuadrado, su área aumenta en ¿cuánto? En 125 metros cuadrados. ¿Cuál es el área o el lado del cuadrado original? ¿Cómo hago esto? Hay cosas que tengo que saber. Por ejemplo, la fórmula del área del cuadrado, ¿cuál es? Lado por lado. ¿Eh? Muy bien. Lado por lado. Entonces, yo voy a suponer que el cuadrado pequeño tiene un lado de X. ¿Vale? Y el cuadrado grande, que resulta al aumentar 5 en cada lado, sería esto X más 5 y esto X más 5. ¿Cuál sería el área de este cuadrado? X cuadrado, ¿no? Y el área de este X más 5 al cuadrado. Entonces, lo que me está diciendo es que si aumento en 5 metros el lado de un cuadrado, el área aumenta en 125. Es decir, que el área del cuadrado grande es 125 metros cuadrados más grande que el área del cuadrado pequeño. Parece fácil si lo hace yo. Igual que si Cristiano Ronaldo juega al fútbol, parece fácil lo que hace. Parece muy fácil meter una falta. Pero para aprender a tirar una falta como él, hay que tirar muchísimas faltas. Y esforzarse muchísimo. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Esta ecuación es muy fácil porque al pasar esto a la izquierda me queda. Y el X cuadrado menos el X cuadrado queda cero. Así que me queda una ecuación que es 10X. 25 menos 125 menos 100 igual a cero. Y de aquí, X igual a 100 partido 10 y X igual a 10. Ya está. Fijaros que si tengo un cuadrado de 10 metros de lado, su área es 10 al cuadrado que es 100. Y si tengo de 15, 15 al cuadrado es 225. 225 es 125 metros cuadrados más grande que 100. O sea que además está bien y se puede comprobar. Y ahora es vuestra oportunidad de demostrar lo que valéis. Que es mucho, en mi opinión. Pero hay que ponerse. Que es más fácil estar en la playa. Claro. Sí. Pero que ganas estando en la playa.